Navidad Y prepararnos para recibir al niño Jesús en nuestros corazones Por todo lo que significa la Navidad Les deseo unas felices fiestas A toda esa gente linda de Choni A nuestros hermanos manavitas Que se supieron levantar de ese gran terremoto Que tengan una Navidad llena de dicha Llena de amor, llena de cariño ¡Feliz Navidad para todos ustedes!